Lo juro, es seguro, nunca podré olvidarte, llegaste a mi vida y conseguiste quedarte. Cualquier motivo es poco, para volverme loco, todo lo que tú haces, me gusta y me renace. Y quiero que tú sepas, que hoy lo sé seguro, nunca podrás marcharte, nunca podré dejarte. Hemos llegado juntos, tan lejos y tan altos, y fuimos compañeros desde los días primeros. Subimos a la luna, bajamos al infierno, llegamos a lugares en verano e invierno. Y quiero que tú sepas, que hoy lo sé seguro, nunca podrás marcharte. Nunca podré dejarte, nunca podré dejarte, hemos llegado juntos, tan lejos y tan altos. Y fuimos compañeros desde los días primeros. Subimos a la luna, bajamos al infierno, llegamos a lugares en verano e invierno. Y quiero que tú sepas, que hoy lo sé seguro, nunca podrás marcharte, nunca podré dejarte, nunca.